Y el famoso Monkeys, de toda la banda que hoy nos acompaña. Vamos a bailar ese tema, se llama... ¡Vamos a bailar! ¡República Sombrera TV! ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar jóvenes! ¡Ándale chuki bomba! ¡Cesa cuare! ¡Vámonos! 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 ¡Y esto es para ti! ¡Vamos a bailar dice! ¡Escucha! ¡Así, así! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Se llama mi sufrimiento, los que no le chupan su cuello. ¡Eh! ¡Son! ¡Venga! ¡Cuntututu cumbia! ¡Cumbia! ¡Y esto es cumbia! ¡Venga para! ¡La chica cumbia mera! ¡Así! ¡Venga la cumbia! ¡Qué cosa! ¡No es para mí! ¡Se tocó! ¡Porque mi sufrimiento es así! ¡Y venga para! ¡Todos los llamados de San Miguel! ¡Esta noche para! ¡No tiene ningún sentido vivir así! ¡Segrada por Araceli! ¡Porque yo no nací! ¡Esta noche toda la banda ya presente! ¡Araceli! ¡De parte del famoso compete! ¡Escopete! ¡Sabor! ¡He intentado con mi alma resbalar! ¡Vamos a bailar! ¡Como se llama mi sufrimiento! ¡Pero hoy encuentro dolor! ¡Pone sabor! ¡Pone sabor! ¡Chucky! ¡Venga para la banda! ¡Venga, para el bondad! ¡Donito Concho! ¡Ya no se acompaña, guapa! ¡La hermosa! ¡Lex y la mano de la zona sur! ¡Ya no se acompaña! ¡Tototototototot! ¡Tototot! ¡Tototot! El sabor que se siente El sabor que se siente El sabor que se siente ¿Cómo se llama? Venga para la maestra Ibe Sigrada por el famoso tanque Maravilla Y toda la banda pega Robin Hood Toda la banda ya presente La maña de Anarco Toda la banda El ritmo que suena El sabor que se siente El sabor que se siente ¿Qué se siente Chucky? Chúpale su cuello El sabor que se siente Chúpale su cuello El sabor que se siente Chúpale su cuello a la chica cumbianvera ¡Ricos! ¡Oye ese ritmo! ¡Ricos son! No vino el monkey Toda la banda la chica cumbianvera Escopetes Todos los chupantes de San Miguel Que se grana por la serie Venga son lidera Armando tiernos y guerrios Toda la chica cumbiancita Traviesa Yare Las doce a Viadín Venga Pichas Nadas Venga Pozo Venga Vicky Plaza 13 Y todos los chicos forever contigo Chucky ¡Oye! ¿Para que le chupen su cuello? Ah, quiere chupar otro cuello ya ¿Qué sabor? ¿Por qué mi sufrimiento es así? Venga 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 Dinastía Rosas No es para ti No tiene ningún sentido La Dinastía Rosas Hoy contigo Porque yo No nací para más Porque yo No nací para más Venga Saboroso Intentado Que el alma respira Esa noche es otra ¿Cómo se llama? ¡Opa! Para que le chupen su cuello Venga el sabor Venga pa' que le chupen su cuello Chúpale que chúpale que chúpale Chúpale que chúpale que le chupen que chupe Vamos a bailar Vamos a bailar Escucha ¡Chuchito! ¡Opa! 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 Que venga Chuchito verá La banda chiqui luqui luqui chuki ¡Opa! 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 Venga Venga Ricos son El sabor que se siente Que se siente Chucky Que se siente Ritmoso Está monqui No tiene el Chucky Vamos a hablar Escúchala Sabroso Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Suave Ahí La guayabisa Esta noche ya contigo Vamos Cienso que el amor No es para mí Porque mi sufrimiento Es así Mi vida es un martillo No estás aquí No tiene ningún sentido Vivir así Porque yo No nací para más Porque yo No nací para más Intentar Se acompaña Vega Con la voz de Luque Sanz Venga Chuchito Chuchito Vera Pero solo encuentro dolor Ya contigo Chucky Y la música Y la música Y el diablo Otra cosa Sí señor El sabor que se siente El sabor que se siente El sabor que se siente Rico son Rico son Oye ese ritmo Ya llegó Chifoncito Aquelito de la noche El cuarto de la chica Cumbia Vera Ay güey Sa 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 Sácala 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 Bomba Bomba Sácala Sácala No es para mí Esa noche Esa noche Sota Venga Codis El Luque Sanz Es así Y en el calcés Acuá El lavado Fantasma Esa noche El famoso Calopera Sagrada Fue El famoso Juga Toda la mano Desde Samba Es burra Y en el calcés El inmortal Sí señor Radio Toda la zona Sur Lo nací Para mí La viste concha Y su gran amor Y mi La locura Y la respirar Un cecito Martí Y el otro dolor ¿Cómo se llama La tira de los bailes? Ay Ay Dios se va Dios se va ¿Cómo se llama la rola? Venga Rodito Se va Se va La tonista Se va la rolita Se va la cubita Con Chucky La banda La goza La goza La baila Para allá Para acá Sale República Sonidera TV El gato Allá en la cana Al enzono Allá en la cana A la muna Allá en la cana Allá en la cana Allá en la cana La cana La cana La cana